Buenos días people, welcome to the jungle, donde están todos los que amamos El Salvador, espero que estén bien y si usted es guatemalteco y adora El Salvador, pues dele like y comparta esta noticia de la nueva revolución Bueno, al principio yo creo que muchos pensaban que Najib había usado un cliché de donde decía los voy a dejar sin comida, a las pandillas, pero déjeme decirle que no es así el director de centros penales va a aclarar la situación de cómo están viviendo ahorita todas las pandillas va a aclarar la situación de cómo y qué es lo que él está esperando para quitarles la comida solo está esperando que Najib presione el botón y solución final escuche las contundentes palabras de lo que hoy por hoy para mí es el mejor director de centros penales que ha tenido la historia de El Salvador, escuchemos Aquí lo vamos a escuchar claramente, pongan atención Lo que su entorno, cercanía con este sector, sino también habilidades propias Permítame, permítame Cuando usted Ahí está Las cuentas cabecillas que se encontraban en cárceles como Ciudad Barrios, como Quesaltepeque, como los diferentes Izalcos, el complejo Izalco e incluso en máxima seguridad de Izalco Fase 3, todos fueron pasados hace dos días al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca ¿Esto por qué? Porque el régimen es mucho más severo ahí La infraestructura obviamente hace que esto sea mucho más fuerte y el daño obviamente sea mucho mayor Eso es porque el mismo presidente lo ha mencionado y nosotros también somos muy categóricos en decir Así todo el sufrimiento que le han hecho estos bastardos a la población Nosotros se lo vamos a hacer pasar en las cárceles Oigan, escucharon como le dijo Es la primera vez que yo escucho que alguien usa esos peyorativos Vamos a escucharlo de nuevo Le dijo estos bastardos Escuchen Así todo el sufrimiento que le han hecho estos bastardos a la población Nosotros se lo vamos a hacer pasar en las cárceles Y vamos a ser muy contundentes con esto Ellos están sin ver la luz del sol La alimentación es totalmente racionada Hemos podido ver como en la mañana Solo son dos platos de comida al día Antes eran tres Se les da en la mañana un pan con frijoles Su refresco Al mediodía dos tortillas de taco prácticamente Con frijoles y su refresco Únicamente en todo el día Y eso es No tienen derecho a tiendas que van a comprar en Chur Que van a comprar avena Nada de eso Ha sido totalmente suspendido El acceso obviamente a las tiendas institucionales En cada uno de estos penales de seguridad y máxima La población honrada Como le cuesta obviamente Tener su poco de platitos de frijoles y todo Para poder comer el día a día Y no puede ser que a estas personas Se les esté entregando obviamente Una alimentación Que contrasta obviamente Con lo que a diario vive la población salvadoreña Estos van a sentir Todo el daño que le han hecho En todos estos años a la población Lo van a sentir el doble o el triple El presidente es una persona Que no descansa En razón de dar las mejores políticas Para el pueblo salvadoreño Hemos tenido reuniones a altas horas de la noche En la madrugada Y él ha sido enfático Y se lo quiero decir al pueblo Él ha sido enfático Que no hay retroceso Nos vamos a acabar a las pandillas Y esta guerra la vamos a ganar En el nombre de Dios Y con estos héroes policiales Y héroes verde olivo Que están de cara obviamente Día a día Haciendo capturas Enfrentando a estos criminales Poniéndolos tras las rejas Y nosotros dentro del sistema penitenciario Les vamos a hacer sentir El régimen más severo Aquí no hay vuelta de hoja El presidente lo ha dicho Y ha sido enfático Categórico El presidente Nayib Bukele No va a andar jugando Y les está demostrando A estos criminales Y todos estos criminales Que todavía están afuera Los vamos a meter tras las rejas Esto ha sido enfático Él, el presidente Porque no hay vuelta atrás Lo reitero Para que la población salvadoreña Sepa Que en este proceso Obviamente que estamos teniendo Es una guerra Prácticamente contra las pandillas Independientemente Que hayan organismos ahí Que quieran defender A estos angelitos Que les dicen ellos O sus niños ahí Los pandilleros Esta gente le ha causado Luto y dolor al pueblo salvadoreño Y eso no lo vamos a permitir más Ellos se metieron Con el gobierno equivocado Y eso lo van a saber Estas pandillas Todos los días Las medidas son Para las cárceles De seguridad y máxima Y máxima seguridad Que es donde se encuentran Estos grupos criminales Estos pandilleros No es así Para todos los otros régimen El régimen ordinario Como lo que es Mariona Ahí la gente está trabajando Y son reos comunes No son pandilleros Ahí la gente está trabajando Están reparando escuelas Están haciendo pupitres Están haciendo Todo tipo de Los juguetes lúdicos Para la niñez Todo eso Eso continúa El régimen severo Y ahí es la diferenciación Que tiene que tener la población Es para estos grupos criminales Estos grupos criminales Que le causan luto Y zozobra Y ahí pueden ver No tienen zapatos No tienen calcetines No los van a tener Que no esperen Que obviamente Estas medidas Se van a revertir Es más El presidente Fue más enfático Y para el que no lo escuchó Para el que no lo vio En sus redes sociales El mensaje fue Para estos grupos criminales Que si vuelven a hacer Otra alza de homicidios Se les va a suspender Totalmente la comida Y no nos importa Tomar todas las medidas Para salvaguardar La población salvadoreña Vamos a estar enfáticos Yo solo estoy esperando La indicación de él Que me diga Y esto se va a ejecutar De manera inmediata El pueblo debe saber Nuevamente No hay retroceso Ya oyeron Él solo está esperando Que Nayib Aprete el botón Y se le acabó la comida Está cabrón Está cabrón Mi respeto es para Osiris Y para el gobierno de Bukele Los quemamos al Salvador Sabemos que esta lucha Es por el bienestar De toda la gente decente Que Dios nos proteja Amén